¿Fue aquí donde nos conocimos? Sí, y era mi único testigo. ¿Y? 30 de mayo del 89. Soy incapaz de explicarle por qué estoy aquí en el año 89, pero le aseguro que todo está pasando exactamente como en el pasado. ¿Y tiene la sensación de vivir lo que ya ha vivido antes? No es una sensación. No puedo ir a la comisaría porque ya estoy ahí. Va a haber más asesinatos. Y el perfora oídos va a matar a tres personas. ¿Me está diciendo que puede impedir que se cometan esos asesinatos? ¿Es eso? Escuche, un desequilibrado va a secuestrar a una mujer. Edith y Leonard envíen una patrulla inmediatamente. Me dio el nombre de las víctimas. Me dijo exactamente lo que iba a pasar. Y eso me convierte en el sospechoso número uno, ¿no? Necesito su ayuda, Eli. ¿Y qué va a hacer ahora? No debería haber ocurrido así. No he salvado a nadie. Suelta el arma. Date la punta. Asesino en el tiempo.